Me encanta el tema de la promesa, me encanta cuando Dios saca y promete a Moisés que iba a sacar al pueblo de Israel por el desierto pasando dificultad, pasando problema, me encanta como Moisés obedece a Dios después de 400 años que el pueblo pide a Dios que lo saque de la esclavitud de Egipto, el pueblo suplicaba, clamaba con angustia, clamaba con dolor, clamaba a Dios que quería salir de la esclavitud de Egipto, bueno entonces Dios levanta un líder llamado Moisés, me encanta como Dios promete a Moisés, me encanta como Dios va con Moisés por el pueblo, lo va dirigiendo, lo va guiando, pero si uno mira más atrás, me encanta cuando Abraham en el capítulo 12 de Génesis igual dice la palabra que Dios llamó a Abraham sal de tu tierra a la tierra que yo te voy a mostrar, Abraham cayó, obedeció, Abraham hizo silencio y se dejó conducir por Dios y Dios le decía a Abraham sal porque yo te voy a bendecir y voy a bendecir a quienes te bendigan y voy a mal decir a quienes te maldigan, entonces Dios le da la promesa de las estrellas diciendo tendrás una descendencia como las estrellas del cielo o como las arenas de la playa, promesa, tendrás una promesa, Dios prometió a Abraham que le iba a dar la gran promesa, por eso nace Isaac, bueno y por Isaac nace Jacob y se va cumpliendo la promesa, entonces se forma el pueblo en Egipto y Dios levanta al pueblo y Dios levanta a Moisés y lo va dirigiendo bajo el mandato de la promesa, mira bajo el mandato de la promesa de llevarlo a la tierra prometida donde va a manar leche y miel indicando nunca le faltará absolutamente nada porque Dios iba conduciendo al pueblo, porque Dios iba llevando al pueblo, porque Dios le había prometido establecer el pueblo en un lugar donde hubiera mucha comida, donde manara leche y miel, donde no le faltara absolutamente nada, hermosa la promesa de Dios y así se va cumpliendo la promesa de Dios y así se va cumpliendo lo que Dios le va dando al pueblo, Dios lo va dirigiendo y Dios le va dando a entender querido hermano que nunca le faltará absolutamente nada, mira Dios hoy te está diciendo que es un día de promesa, Dios te está diciendo que si tú bendices a quienes te bendigan Dios siempre estará contigo, Dios te está diciendo que aquellos que te maldigan Dios también lo va a contraponer, lo va a contradecir, Dios lo va a contrariar comunicando, bueno Dios te está diciendo que él estará contigo, Dios te está diciendo que él no te abandonará, mira importante hoy es un día de promesa, un día que Dios te está diciendo si tú estás enfermo yo te voy a sanar, Dios te está diciendo si tú tienes fe yo te voy a levantar, Dios te está diciendo si te falta comida yo te voy a proporcionar, Dios te está diciendo aunque tú estés solo yo estaré contigo es promesa, es promesa, entonces hoy proclama día de promesa, hoy proclama día de gozo, hoy proclama día de Dios en tu vida, hoy proclama día de victoria, comunicando la gracia llegará a tu vida, la fuerza llegará a tu vida, aunque tú veas que te rodea situaciones conflictivas, proclama día de promesa y de victoria y ya verás como Dios te fortalecerá, como Dios te bendecirá, ya verás lo que te pasará bendito sea Dios, porque Dios no te soltará de la mano, por lo tanto proclama hoy día de victoria, proclama hoy día de gracia, proclama hoy día de promesa y la promesa se cumplirá en ti, aunque la fuerza contraria no quiera, Dios está delante, Dios es la fuerza, Dios es el poder, Dios es el ejército, Dios es tu espada, que Dios te bendiga